En el lienzo charro de Guadalupe, California, el acontecimiento más grande que tus ojos hayan visto. Milla tras milla, recorriendo miles desde Julián Tlaguerrero, México, hasta Houston, y de Houston hasta Chicago. Llegan ahora al lienzo charro de Guadalupe, California. Los destructores de Memo Ocampo, la mejor ganadería de México, los toros más temibles del jaripeo, están ante tus ojos. No te los pierdas, vívelos. Sábado 27 de agosto, lienzo charro de Guadalupe, California. Los mejores toros de México, los mejores jinetes y sumón vale a los zones con la banda sinaloense Río Grande, Banda La Pachanguera y Grupo Bragado. Boletos en Vallarta Supermarket, informes al 805-310-2175 y al 818-307-0930. Gracias. Gracias.